En Barranca Bermeja la inseguridad y el delito nuevamente ganan terreno, hurto, extorsión, microtráfico y el regreso de los atentados sicariales son algunas de las problemáticas que vive actualmente el puerto petrolero. Barranca Bermeja está pasando por una crisis total, fuera de pasar por la crisis petrolera que vive este querido municipio, también estamos pasando una crisis social que varios actores en conflictos vienen peleando sus territorios, asentándonos cada día más en las diferentes comunas de nuestra querida ciudad. Según las autoridades, más del 80% de los ataques sicariales son por disputas delincuenciales y del crimen organizado en Barranca Bermeja. También rodear a nuestra fuerza pública, a nuestra policía nacional, a nuestro ejército, a los organismos de seguridad, pero también dándole las herramientas necesarias, las patrullas que necesita la policía, las motos que necesitamos y también construyendo los puestos de policía que hay que hacer en nuestro gobierno de Barranca Bermeja, en serio. Las cifras indican que hasta junio de este año se han reportado 39 víctimas de atentados sicariales en Barranca Bermeja, mientras que la Comuna 3 es la más afectada por la problemática. Gracias.